Música Esta semilla nuestra, esta semilla nuestra del mundo ruego No se perderá en la feria de la vida, no se perderá en la feria de la vida La macarena Música En el mundo la primera, nuestra forma de cantar Nuestra forma de cantar, en el mundo la primera, nuestra forma de cantar Con gracia y simpatía como todos los demás Tienen raíces en todos los cantos de España Tienen raíces en todos los cantos de España Raíces y simpatía No se perderá en la feria de la vida No se perderá en la feria de la vida La macarena Música Música Ay que se le manda el vino, que nos vamos a enterar Que nos vamos a entonar Ay que se le manda el vino, que nos vamos a enterar Ay que se le manda el vino, que nos vamos a entonar Que nos vamos a entonar No se perderá en la feria de la vida No se perderá en la feria de avión No se perderá en la feria de la vida Es la torre Macarena, con su gracia natural, con su gracia natural. Es la torre Macarena, con su gracia natural, somos torre Macarena, ni uno menos ni uno más. Con su gracia natural, te cantamos sevillanas, pa' quedar puela bailar. Te cantamos sevillanas, pa' quedar puela bailar. No se perderá en la feira de abril, no se perderá en la feira de abril. Es la torre Macarena. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Es la torre Macarena, con su gracia natural. Con su gracia natural, esta torre Macarena, con su gracia natural, somos torre Macarena, ni uno menos ni uno más. Con su gracia natural, te canta por sevillanas, pa' que la pueda bailar. Te canta por sevillanas, pa' que la pueda bailar. No se perderá en la feira de abril, no se perderá en la feira de abril, la Macarena. Te canta por sevillanas, pa' que la pueda bailar. Gracias.